No es hora de mirar atrás, perderás los mismos juegos que antes Ahora pueden parecer más fáciles, más simples y agradables Tuve pasado ese caramelo envenenado que Tras masticarlo siempre deja entre los dientes algo Me cuesta diferenciar cuando luchar o seguir adelante A veces una rendición es la mejor manera de salvarme Dulce pecado, negar la fe, pasar de largo ya Ha terminado el tiempo de mirar a un lado Nunca fue real lo recordado Huiremos hacia adelante y nadie nos podrá decir Que huir ha sido cosa de cobardes cuando avanzamos hacia el norte Sin importarnos nada más que enfrentarnos A esta realidad más pobres y más cansados Que antes Ante ojeras y a morder Siento el placer Del hierro entre mis carnes Ya nada puede distraer Mis ágiles Zancadas de gigante Caballos alados Se han convertido en mis hermanos De sangre y de barro De tierra virgen y escenario Siempre fue mejor lo no buscado Hoy será la última vez que gire el cuello Para mirar Como dejo atrás arena y puerto Aún no volverán A vernos nunca se enterarán Cuando ya estemos lejos de su alcance Huiremos hacia adelante Y nadie nos podrá decir Que huir ha sido cosa de cobardes Cuando avanzamos hacia el norte Sin importarnos nada más Que enfrentarnos a esta realidad Huiremos hacia adelante Más pobres y más cansados que antes Quekra Más pobres y más Más pobres y más